Música Empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, hemos aprobado un decreto que regula y homogeniza las ayudas de emergencia social en todo el territorio de Castilla y León. Con la entrada en vigor de este decreto, las ayudas se concederán en el plazo máximo de un mes y por una cuantía de hasta 3.195 euros al año. Se otorgarán para cubrir gastos de alimentación, higiene o alojamiento temporal en casos de urgencia social. Las corporaciones locales tendrán tres meses de plazo para adaptar sus respectivas normativas. Si recuerdan, tal y como se acordó la Consejería de Familia, el 20 de julio llegó a un acuerdo, valga la redundancia, con los sindicatos y los empresarios dentro del diálogo social. Y esta ayuda, y así se acordó, será una ayuda finalista, temporal, inembargable, de carácter extraordinario, de pago único y compatible con cualquier otro ingreso o prestación, incluida la renta garantizada de ciudadanía. En ningún caso, esta ayuda o esta prestación podrá tener carácter indefinido para así evitar situaciones de cronicidad ni podrán servir para liquidar deudas contraídas con la Administración. Las ayudas se otorgarán a aquellos castellanos y leoneses que no puedan cubrir de forma puntual sus gastos de alimentación, cuidados personales esenciales, como vestido e higiene, o alojamiento temporal en casos de emergencia social. Los centros de acción social, los CEAS, estudiarán la situación por la que atraviesa la unidad familiar y elaborarán un proyecto individualizado de inserción social. Las corporaciones locales concederán la ayuda en el plazo máximo de un mes, como les decía, desde que el ciudadano presente la solicitud o desde que los profesionales de los servicios sociales eleven de oficio la petición. El importe máximo es el 50% del IPREM, es decir, 3.195 euros anuales, y se efectuará en un pago único. Estas ayudas de emergencia social, como saben, están reguladas en el artículo 19 de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León. La financiación de estas prestaciones se marca dentro del Acuerdo Marco de Confinanciación de los Servicios Sociales de la Comunidad. La Junta de Castilla y León mantiene su compromiso de confinanciar estas ayudas en un 65%, mientras que el 35% restante correrá a cargo de las corporaciones locales. La Gerencia Regional de Servicios Sociales y las entidades locales de la comunidad van a destinar o destinarán a lo largo de este año en torno a casi 4 millones de euros a financiar estas ayudas de emergencia social. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Hacienda, un expediente. Hemos aprobado la oferta pública de empleo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para este año, para el año 2013. De esta forma, hemos autorizado la convocatoria de oposiciones de 176 plazas del cuerpo de maestro, educación infantil y primaria. El tope que nos permite el gobierno de la Nación, a través de las leyes estatales, es el 10% de la tasa de reposición. Y este 10%, hemos ido al tope, son 176 plazas. 52 para educación infantil, 39 para educación primaria, 28 destinadas a lengua extranjera, al inglés, 22 para educación física, 15 en pedagogía terapéutica, 10 para audición y lenguaje y el mismo número, 10 para plazas de música. Además, se reservará para el acceso de aquellas personas que tengan la condición legal de discapacitados, un porcentaje del 10% sobre el total de las plazas. Es decir, cumplimos la tasa de reposición al tope, al 10%. Hemos llegado al máximo que nos permite el marco estatal. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, un expediente. Se trata de una inversión de algo más de un millón y medio de euros para mantener la red de control de calidad del aire en nuestra comunidad autónoma. Con este dinero incluye la financiación del mantenimiento de la red de estaciones para la medición que se hace en los ayuntamientos, en los municipios de más de 20.000, en cuanto a la contaminación atmosférica. En la Consejería de Sanidad, rápidamente, tres expedientes. El primero es una inversión de algo más de un millón ochocientos mil euros para la contratación del servicio de soporte y mantenimiento de bases de datos y programas informáticos utilizados por la Gerencia Regional de Salud. Esto tiene que ver con la historia clínica electrónica, con la tarjeta sanitaria, con el portal de salud y con pruebas de anatomía patológica. El segundo es una subvención de 530.000 euros para el desarrollo de las líneas de colaboración que el Gobierno de Castilla y León mantiene históricamente con la Universidad de Valladolid en ámbitos como el Consejo Genético, la detección precoz de enfermedades congénitas, la realización de estudios y mediciones físico-químicas o la fármaco-vigilancia. Y el tercer expediente de sanidad es una inversión de algo más de 280.000 euros para la adquisición de diversos suministros sanitarios para el centro hospitalario de Burgos. Y el último expediente es de la Consejería de Cultura y Turismo. Es una subvención de 20.000 euros a la Fundación Jorge Guillén con el objeto de promocionar, fomentar y difundir la literatura y la cultura de nuestra comunidad autónoma. Gracias por ver el video.